Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. Tras la muerte de Brandon Velásquez saliendo de un bar y abordaron taxi en la calle Madero en León, la autoridad municipal comenzó un operativo para garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público. La Secretaría de Seguridad informó que este operativo se llevará a cabo en diferentes zonas de la ciudad, especialmente en el corredor Madero, durante los fines de semana. A través de un filtro de inspección se realizarán revisiones a vehículos que ofrecen el servicio de transporte. El resultado del primer operativo realizado durante la noche del jueves y primeras horas de este viernes fue la revisión de 12 taxis, de los cuales tres fueron llevados a la pensión, dos de estos porque los taxistas no contaban con póliza de seguro y uno porque el conductor resultó con aliento alcohólico. Además, se detectó un conductor que conducía en estado de ebriedad completa, de acuerdo al reglamento de policía y vialidad. El conductor fue presentado ante el juez cívico y su auto llevado a la pensión. En el operativo participarán más de 20 agentes de tránsito municipal, así como también siete elementos de la Dirección General de Transporte del Estado encabezados por el director de inspección. Este viernes la Secretaría de Salud de Guanajuato reportó 73 personas más que dieron positivo a COVID-19. El acumulado llegó a los 132.580 casos en esta contingencia. De acuerdo con la dependencia estatal, fue el municipio de Irapuato el que reportó más pacientes con 20, le sigue León con 12, Celaya con 4, mientras que Guanajuato Capital y Salamanca reportaron dos cada uno. Actualmente, el estado es 18º lugar nacional en casos activos, representando el 1.97% del total de los casos a nivel nacional. En investigación en el estado se reportan 951 personas como sospechosas con síntomas. Sin embargo, se está a la espera de su confirmación. Los casos activos tuvieron un ligero incremento en 24 horas, pues pasaron de 382 a 405. Aunque el Festival Internacional de Cine Guanajuato GIF se encuentra de luto por la muerte de su fundador Ernesto Herrera, este año volverá a la capital del estado. Así lo confirmó su directora Sara Hosh, que adelantó que además de San Miguel de Allende, este año el municipio de Irapuato volverá a ser sede del festival. En entrevista comentó que por la pandemia se determinó que su realización se lleve a cabo durante el último cuatrimestre del año, cuando se espera que las condiciones de salud mejoren. Comentó que debido a la pandemia por el COVID-19, se esperaba una convocatoria de películas de alrededor de 1.500, pero se recibieron más de 3.000 producciones. La directora del festival comentó que para esta edición no habrá un país invitado de honor, porque las condiciones sanitarias no son las mismas, por lo que esto podría regresar hasta 2022. Sobre la fecha en que se desarrollará el festival, puntualizó, ya está definida, pero no la pueden dar a conocer hasta que tengan el visto bueno de los gobiernos. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informado a través de nuestro portal y por supuesto en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal. ¡Gracias!